En este vídeo te voy a hablar de las piezas de mi equipo viajero, lo que lo hacen liviano, se puede guardar en un pequeño espacio y es muy fácil de llevar. Hola a toda la comunidad de buzos y amigos de Panamá Dive Adventure, te habla Álvaro Silva. Hoy te voy a hablar de mi equipo de buceo de viaje, pero primero regálame un like, suscríbete al canal y dale a la campanita para que recibas las notificaciones semana a semana de todos los vídeos que estamos publicando. Comencemos con mis aletas viajeras, las GO de Scuba Pro. Esta aleta en particular en el 2017, el Scuba Lab, le dio el premio del Tester Choice, la aleta del año y en realidad sí es súper ligera, pesa un kilo 300 gramos, tiene la pala ancha, esta en particular es la XL y me permite poner mi pie descalzo aquí porque toda la superficie interna es muy lisa. Yo lo uso con unos escarpines de la marca Kona que tiene la superficie inferior en Kevlar y permite trabajar fácilmente en cualquier playa y puedes caminar sin ningún inconveniente y por supuesto estamos hablando de un equipo verdaderamente ligero. Estas aletas se pueden personalizar porque aquí el fabricante te vende una plaquita donde se le puede colocar el nombre o las ligas para los que les encanta la decoración del equipo de buceo se venden en colores y esta entonces es mi elección para viajar. Ahora te voy a hablar de mi regulador viajero para inmersiones recreativas. La R195 de Escubapro con MK2 Evo, versión DIN, es un poquito más ligero inclusive que la que viene en yugo básicamente en casi todos los lugares hay válvulas DIN porque hoy en día el caramelo o el núcleo como lo quieran llamar se le saca y viene con tres mangueritas nada más, aquí se las tengo, con un medidor de presión sencillo en bares la manguera para la conexión con el Air 2 porque obviamente mi fuente de aire alternativa está directamente en el chaleco y esto lo hace súper ligero. Es un regulador donde la respiración es bastante suave. En un video anterior ya les comenté todas las bondades de este regulador y para trabajar en todo lo que es el rango de buceo recreativo es una maravilla. Un detalle interesante del regular y esta combinación de tres mangueras todo este conjunto pesa un kilo 300 gramos. Como es un regulador súper resistente aguanta maltrato y estar dentro de una maleta no le va a hacer ningún tipo de daño. Sin embargo, yo mi equipo de buceo viajero me lo llevo en una mochila pequeña porque prácticamente todo cabía ahí. Ahora vamos a hablar del chaleco viajero. El Lighthouse de Cuba Pro. También ha sido un chaleco súper premiado. Es un chaleco verdaderamente sencillo con una celda de aire trasera. Lo tengo con un Air 2. Es de los viejitos y ¿saben por qué? Me encanta porque le puedo colocar una boquilla estándar de regulador y esto ha aguantado años y años y está buenísimo. Otro detalle simpático es que viene con unos bolsillos que me permiten colocar hasta dos kilos y medio de peso en cada uno de ellos y en realidad cuando estoy haciendo inversiones y voy con mi traje con el shorty yo simplemente necesito tres kilos de peso para poder bajar. Entonces, este chaleco tiene un peso total de 2.2 kilogramos y sigue estando dentro del estándar de los equipos ligeros que en realidad no te hace gran peso. Como ven, también se dobla bastante fácil y lo puedo meter en una mochila pequeña, compacto con el regulador. Va la máscara allá adentro. En fin, si quisiera ir muy, muy, muy ligero con un carrion y una mochila me puedo ir de viaje sin ningún problema. Otra alternativa como chaleco de viaje son las celdas pequeñas para las placas. En este caso estamos hablando de una placa de aluminio con unas hinchas verdaderamente sencillas. También tiene otro Air 2 y no hay mucho más que agregar el adaptador trasero para el tanque también es de aluminio y la suma de todo este chaleco son 3 kilos 100 gramos. Entonces, sigue siendo también bastante ligero nada de esto va a superar los 10 kilos 10 kilos lo puedes llevar en la cabina del avión por si quisieras tener la tranquilidad de que el equipo viaja contigo y si por cuestiones de peso tienes que reducir algo bueno, te pondrás las computadoras en la muñeca que puede ser el reloj, en fin y puedes repartirlo entre el carrion y la mochila de buceo así que por esa parte vas a también viajar super ligero porque si armas dos maleticas compactas no tienes que registrar ninguna maleta y haces un viaje muy cómodo. Y por último, vamos a hablar de las computadoras lo ideal de una computadora de viaje es que sea tipo reloj básicamente casi todas las marcas tienen su formato en computadora como si fuera un reloj ya sea Oceanic, Escubapro, Sharewater, Radio, Zunto, Aqualum en fin, todas tienen algo pequeño ahí queda de ti empezar a ver qué modelo te conviene más porque inclusive hay unas que tienen transmisión inalámbrica donde te puedes quitar hasta una manguera del regulador cosa que yo no haría porque siempre prefiero tener mi medidor de presión pero como no me importa mucho en realidad si la computadora es grande o pequeña yo viajo con mi compañera inseparable que es la Perdix y es una razón desde mi punto de vista y mi opinión muy importante que la batería que usa es una Alcalina AA que la puedo cambiar en cualquier lado porque si he visto en todas las veces que he viajado en un altísimo porcentaje que estas computadoras de muñeca tipo reloj que utilizan baterías de litio la mayoría es una CR2450 no se consigue con tanta facilidad entonces para mí este detallito es mucho más importante que una simple batería AA la puedo conseguir en cualquier lado y no me interrumpe el buceo y para concluir con este video te invito que veas mi video de los 10 lugares que no puedes dejar de visitar antes de morir también si quieres otra referencia el video de mi equipo personal y bueno como siempre si te gustó el video regálame un like suscríbete al canal y dale a la campanita para que recibas todas las notificaciones nos vemos en el próximo video